Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de ¿Ves muy seguido colibríes? Estos son los mensajes espirituales que están tratando de decirte. Por lo general, cuando algunos animales aparecen en determinados momentos de nuestras vidas, tienen un significado. Algo así como cuando se te cruza un gato negro y enseguida los supersticiosos dicen que tendrás mala suerte, ahora bien, hoy hablaremos de un tema bastante curioso. Se trata de los colibríes y el impacto que causan en algunas situaciones que se nos presentan. Es muy probable que la aparición de esta ave tenga significados espirituales y es necesario que sepas cuáles son. ¿Qué significa ver colibríes con mucha frecuencia? El significado de la aparición de los colibríes en tu vida puede variar dependiendo del lugar donde los veas, la situación en la que te encuentres o tu tipo de temperamento. Estos son algunos de los significados que se le pueden atribuir a estas hermosas aves. Mensajes espirituales de los colibríes Flexibilidad vivencial Esto quiere decir que tienes que hacer más cambios en tu vida, ser flexible y no simplemente seguir un patrón de vida. No le tengas miedo a las experiencias nuevas, aceptalas. Alegría Puede que estés pasando por un momento crítico o muy doloroso, su aparición en este tipo de casos significa que tienes que sonreír más, aprender a absorber energías positivas y a desecharlas negativas. Amor Puede ser que su presencia signifique que el amor se avecina o que tu entorno está lleno de amor y ternura. Por otro lado, también puede tener alusión al cariño que tú le brindas a las personas de tu círculo social y familiar. Casualidad Quizás lleguen personas a tu vida de manera casual y sin premeditación. Puede que te pasen o te estén pasando algunas cosas inéditas. Tienes que prestar atención a ese tipo de cosas, porque así como pueden beneficiarte, también es posible que te perjudiquen. Buenas vibras La mayoría de las personas afirman que, cuando un colibrí hace acto de presencia en sus hogares, está llevando muchas energías positivas y a su vez, alejando la pesadez, malos pensamientos y entidades negativas. Tus creencias son acertadas No te ocurre que tienes un presentimiento de algo o alguien y casualmente aparece un colibrí. Esto quiere decir que tus pensamientos están en lo correcto. No ignores tus instintos. Vencerás los obstáculos que se te presenten Ver a un colibrí en tu casa o en tu sitio de trabajo quiere decir que todos los problemas que presentes serán disipados y el triunfo está de tu parte, así que si lo ves, alégrate y prepárate para olvidar los malos ratos. Señal de estrés A lo mejor estás demasiado fatigado, adolorido y bajo mucha presión por el trabajo o tus estudios. La presencia de esta ave es una clara muestra de que tu atención está en otro lado y no en el presente. ¿Y tú, has visto algún colibrí bajo estos términos emocionales? Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones. ¡Gracias!